Bienvenido, Maradona Vamos, Yorugua, que quiero ver a Diego Besando, querido Gracias, hermano ¡Maradona! Caniquia Branco Mancuso Ricardo Altamirano Aquí venía Batistuta Mauro Silva Celio Silva, que es el primer central Moser, un estupendo defensor Aquí estaba arrancando, intentando Luis Enrique no puede Caniquia, le va a quedar a Diego Cerraba Branco Mancuso, es zurdo, es Mancuso ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! A los 16 de este primer tiempo Mancuso, la Argentina 1, Brasil 0 Allí va Mancuso en el remate La pelota que pica La pelota que pica y le pasa por arriba del cuerpo a un sorprendido Tafarel Tercer quite de Mancuso en la misma zona Le pegó con zurda, se pasó Tafarel Pensaba que la pelota iba a llegar mucho más cerca del palo Pico antes, lo traicionó precisamente el envío Y la Argentina, con no muchos remates al arco, ya se ha puesto 1 a 0 Bueno, a ver qué pasa, Lleguito, vamos Lleguito Bati, Bati Señoros y señores, tiro libre para la Argentina Cafú Estamos en 15 minutos y medio Cafú, el cabezazo Luis Enrique, gol Gol De Brasil Luis Enrique La Argentina 1, Brasil 1 Allí va el envío El anticipo Es la que salía Sin pensar que le podían ganar precisamente En el anticipo por Luis Enrique Sineone que llega tarde para cruzar una pelota jugada A espalda de Altamirano El cabezazo justo que lo encuentra desubicado el arquero Porque esperaba Irla que la pelota siguiera su trayectoria Fue el anticipo Del volante Luis Enrique, el número 8 Para con el golpe de cabeza Poner el empate 1 a 1 El partido está 1 a 1 La infracción la cometió Ray Canigia La compañía Batistuta Estaba llegando Basualdo Aquí está Fabián Armando Este es Basualdo Cafú no puede con él Sigue Basualdo Allí intenta Altamirano Llega Basualdo Ahí lo jugó Cafú Ahí lo sacó Cafú De atrás Llegaba solo Zapata Ahí lo toman Cafú lo saca Maradona pide penales La jugada dentro del área Cuando lo toman a Canigia Lo toma Blanco a Canigia Estamos llegando a los dos minutos De tiempo adicionado al reglamentario Cafú Señoras y señores El final lo marca El internacional uruguayo Ernesto Filippi Han empatado la Argentina y Brasil A los 16 del primer tiempo Alejandro Mancuso 15.30 del segundo Luis Enrique